¡No! 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 ¡Ven acá, Ana! ¡Eso es súper chévere! Oye, ¿y tú qué haces acá? Cuéntame. Es que sí tú me puedes ayudar. ¿Ayudar a qué? Sí, es que se me ha perdido. ¿Qué se te ha perdido? Mi peruana. Mi esposa es peruana. ¿Tu esposa? Sí, es peruana. ¿Peruana? ¿De dónde eres? De Francia. Señor, usted es francés, dice. ¿Y se le ha perdido su esposa, dicen? ¡Ay, pobrecito! Dice que se le ha perdido su esposa, ¿tú crees? Acá dice la discoteca. Bueno, pero podemos ayudarla, ¿qué le parece? ¡Ay, que va a ir toñando! Escuche. ¡Pobrecito! ¡Hasta abajo, hasta abajo! Viste, si el caballero baila, vamos a presentar a tres, no solo una, a tres esposas farsantes. ¡Adelante, las farsantes! Tenemos a tres damas y solo una de ellas es la verdadera esposa de este caballero francés. Ok. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Guadalupe, empezamos con usted. ¿Uy, conmigo? Sí. Puede ser la uno, puede ser la dos o puede ser la farsante número tres. Farsante número dos. Farsante número dos. A ver. ¿Cuál fue la primera cosa que te gustó de ver por primera vez a tu marido, a tu esposo? Él transmite mucha ternura, por eso yo le llamo osito de cariño. ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Qué osito! ¡Qué osito! ¡Qué osito! Está ayudando al compañero francés. Muy bien eso, muchas gracias. Ok. Vamos entonces con Patricio. ¿A cuál de aquellas de estas tres farsantes quiere hacerle la pregunta, Patricio? A la uno. ¡Muy bien! Farsante número uno. Tú que has conquistado a un europeo, francés. ¿Qué crees que tienen las peruanas que alocan a los extranjeros? Creo que la piel, el color de piel, el cabello, lo cariñosa, un poco extrovertida. Ok. Y, bueno, todo en general, ¿eh? La locura total. Todo eso, ¿eh? Alex, ¿qué es lo que te gusta a ti de las peruanas? Es su lado muy amable, muy al escucha, muy atenta. Escucha a las peruanas. Son atentas. Qué lindas las peruanas. Un aplauso para las peruanas. Están lindas. Tenemos nuestro encanto. Están lindas. Me gusta eso. ¡Marizola Virre! ¡Bien! ¿A cuál de las seis le quiere hacer la pregunta? Para el farsante número tres. Ese es usted. Todas las mujeres sueñan con una boda linda. Cuéntame los detalles de tu boda. ¿Cómo fue? Oye, no me mires, diva. Fue, para mí, la boda más hermosa. Fue en compañía de mis seres queridos, los principales personajes para mí. Y, bueno, el amor de mi vida, pues, que fue todo esa noche lo máximo. ¿Y los detalles dónde están? ¡Ay! El detalle es... ¿Y los detalles dónde están? Estar acompañada del amor de su vida. Ese fue su detalle. Eso quedó para mí. Eso quedó para mí. Muy bien, Guadalupe. ¿A cuál de las tres casas farsantes? Ya, a ver. A la farsante número tres. Farsante número tres, nuevamente. La de los detalles. La de los detalles. A ver. El más celoso. ¿Tú eres la más celosa o él es el más celoso? Yo soy la celosa. Precisamente por lo que él está aquí en nuestro país. Entonces, las chicas lo miran como pollito a la grasa. ¿En serio? ¿Qué? Oye. ¿Te miran mucho las chicas en la calle, querido Alex? Sí, esto pasa porque... ¡Picarón! ¡Oye! ¡Picarón! ¡Cata! Sí pasa, sí pasa, claro. ¡Claro! ¡Terrible! Patricio. ¿A cuál de las tres farsantes le quiere hacer la pregunta? A la dos. A la farsante número dos. Es usted. Ahora que están casados, ¿a qué se dedican y cuáles son sus lindos pasatiempos? Bueno, yo... Mi pasatiempo y bueno, también parte de mi vida le dedico ahora al aprendizaje y la enseñanza de idiomas, ¿no? Aprovechando su compañía. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Me encanta. Ok. Marisol Aguirre. Marisol Aguirre. Es la última pregunta. Si no me equivoco, la última pregunta. Tengo pregunta, por supuesto. Por supuesto. ¿Para cuál? Ya la tengo hace rato, papá Patricio, que se demora. Ya. ¡Uy, ay, ay! Para la farsante número uno. Farsante número uno, eso es usted. ¿Cuáles son las comidas típicas del Perú que más le gustan a tu esposo? Ah, claro. El arroz con pollo, el ají de gallina y la papa rellena. Le encanta eso. ¡Ah! Ahí está. Claramente, claramente, no le voy a preguntar si es verdad, porque podría estar mintiendo, ¿no? O sea, podrías decir cualquier cosa. Yo podría haber dicho cualquier cosa. Sin embargo, le voy a decir a todos ustedes que esas comidas son buenazas. Y también les voy a decir que es momento de deliberar con sus típicas. Y unas 10, 10 segundos. Tengo un regresivo, gracias a Plaza Bea. Ahora. ¿Cuál? ¡Ah! Cinco segundos. Dos. Uno. Tiempo. Patricio, vota, oye. Patricio es el último en votar siempre. Patricio, así de lento, eres en todo. Ahí está. Pero además, para que sepas Marisol, Patricio ha votado exactamente igual. ¿Por qué tú? Se copió. Se copió. Se copió. Guadalupe, usted ha votado diferente a sus enemigos, en realidad. Sí. ¿Por qué ha votado por la número dos? Porque yo no soy copiona, como otros. ¡Ah! No soy copiona. No soy copiado. Está bien. Me encanta eso. Pero yo les voy a decir a todos ustedes que para deliberar, le voy a pedir a Alex, mi amigo del francés, que venga por favor. Querido Alex. Yo quisiera saber también, ¿qué es lo que le gusta de Perú? ¿Qué es lo que más le ha gustado de Perú hasta el momento? No se va. Sus mujeres. ¡Vámonos! 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 ¡Ah, ya! ¿Te gusta la música peruana? ¿Sí? ¿Sí? Yo soy DJ, entonces me gustan casi todas las músicas, pero la peruana es de hace tiempo. ¿Has escuchado el festejo? ¿Cómo? ¿La música festejo? Sí, también, claro. Vamos a escuchar, vamos a ver cómo baila festejo. ¡Suéltame la música, DJ! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! 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 ¡No, no! Esto no es manera de tratar a nuestros amigos extranjeros. ¡Muy bien! Querido amigo francés, querido amigo extranjero, yo sé que usted, que usted se quedó con algo de ella, algo que le pertenece, que solo le queda a ella, ¿qué es? El anillo de matrimonio. Entonces, a los Cenicienta el anillo le quedará solo y únicamente a la esposa del caballero. ¿Ok? Nadie votó por la número 3. Entonces, comencemos con la número 3. Le pido, por favor, que se ubiquen en sus posiciones. Ok, a mi cuenta, si ella fuera, ninguno se lleva los 100 puntos. ¿Estamos? A mi cuenta, caballero. Preparados. En 3, 2, 1, ahora. Ahí va en 3. ¡Uy! ¡No entra! ¡No entra! ¡No era la número 3! ¡Muchas gracias! ¡Ustedes me hacían 3! Nos queda la 1 o la 2. Ahí está el anillo. ¡Por 100 puntos! ¿La 2 o la 1? ¡La 2, la 2! ¡La 1! El anillo está listo y presto para ponérselo a la señora o señorita. Si le quedase, entrara el anillo perfectamente en el dedo, ella sería la esposa de Alex, mi amigo francés. Y si no, sería la número 2. Así que, mucha suerte a Patricio y a Marisol y también a Guadalupe. La mano, por favor. Preparados. En 3, 2, 1, oye, y si... ¡Ay, ya la grabé! Ay, ya, perdón. Ok. 3, 2, 1, ahora. ¡Entra! ¡Y ya la empieja! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dónde está! ¡Qué lindo! ¿Cuánto tiempo de casado tienen? 10 años. ¡10 años de casado! ¡Qué tierno! ¡Qué felizmente casados! Me encanta, los felicito y de verdad estamos bien contentos de que estén acá con nosotros. Y les deseo lo mejor, porque para... ¡Qué felizmente casados! ¡A suerte! ¡Qué felizmente casada! ¡Qué felizmente casada!